Nos encontramos con el profesor José Carmen Fuentes, él es uno de los editores de lo que es el periódico El Occidental aquí en San Marcos de Ocotepeque. Profesor, ¿nos puede comentar acerca de la edición nueva del periódico El Occidental? Bien, Olvin, El Occidental reaparece después de varios meses de letargo por diferentes razones, algunas de orden económico y otras por la falta de cooperación de los profesionales del pueblo. Hoy nuevamente reaparece ante la opinión pública para llevar al lector parte de las noticias que suceden en el Valle de 60 cada mes, porque la idea es que ahora va a salir cada mes. En este momento, por ejemplo, estamos ya trabajando en la edición del mes de agosto, que esperamos que salga más o menos a medio mes. La idea es que mes a mes vaya saliendo todo, con el apoyo de los patrocinadores, con sus anuncios comerciales, más el apoyo de los profesionales y no profesionales, de gente que quiera escribir para el periódico o gente que nos envíe noticias para publicar. Bueno, la idea es que toda la zona o donde va a circular el rotativo tenga conocimiento de qué es lo que se está haciendo en los pueblos del Valle de 60 y sobre todo queremos incorporar a Ocotepeque, o mejor dicho, la parte oeste de la montaña de Merendón, que sería Sinoapa, Ocotepeque, Santa Fe, todo eso, con la idea de ir llevando la noticia del departamento de Ocotepeque a otros. También el proyecto contempla hacer una ampliación hasta parte del departamento de Lempira, sobre todo la Lempira Sur, que es la parte que más relación tenemos nosotros con ella. Y en este sentido, pues el proyecto está que a partir del mes de julio, con esta edición, la reactivamos y la vamos a publicar ya cada mes. Ojalá que no vayamos a tener los mismos problemas que tuvimos en el momento de que la dejamos de publicarla, ¿verdad?, en el año pasado. Bueno, esta edición, que para nosotros sería la cuarta, prácticamente esto lo vamos a tratar de ver que cubra toda la parte del Valle de Sencenti, incluso vamos a enviar ejemplares a Ocotepeque con la idea de que se vaya conociendo el esfuerzo nuestro en todo el departamento. Y obviamente, pues las noticias que trae en este momento, la mayor parte son de San Marcos y otras de los lugares circunvecinos, ¿no? Pero la idea es cubrir toda la zona del Valle del Occidente, perdón, la Valle de Sencenti, y en la medida que vayamos avanzando, cubrir todo el departamento.